Tema número 2. El concepto de sistemas de innovación. Partimos de una definición amplia de innovación que es una adaptación de la definición de la OCDE, contenida en el manual de Oslo, al sector de la educación superior. En este estudio, la innovación se define como, en vista de una mejor comprensión de la naturaleza y la dinámica de la innovación en el sector de la educación superior. Presentamos el concepto de un sistema de innovación de educación superior como una construcción analítica que sintetiza las características clave del sector de la educación superior en un sistema de innovación. Formato definido, según la teoría de sistemas, como un conjunto de componentes, relaciones y funciones. Este marco conceptual ofrece una perspectiva amplia para comprender las fuentes, la dinámica y las vías de desarrollo de la innovación en la educación superior y describe cómo aparecen nuevos regímenes a través de la reconstrucción creativa. Comenzamos con una breve introducción del concepto de sistemas de innovación y sobre esa base, hacemos la transición a los sistemas de innovación de educación superior como un subconjunto de los sistemas de innovación. El concepto de sistemas de innovación se introdujo a fines de la década de 1980 para examinar la influencia del conocimiento y la innovación en el crecimiento económico en sistemas evolutivos, donde las instituciones y los procesos de aprendizaje tienen una importancia central. La perspectiva de sistemas se utilizó para comprender mejor cómo los arreglos institucionales pueden facilitar las interacciones entre los actores económicos en la transferencia de conocimientos de mercado y no comerciales. El concepto se perfeccionó como Sistemas Nacionales de Innovación, es decir, la NIS, que incluye un conjunto de actores de la innovación, por ejemplo, empresas, universidades, institutos de investigación, instituciones financieras, organismos reguladores gubernamentales, entre otros, sus actividades y sus interrelaciones a nivel agregado. La dimensión nacional de los sistemas de innovación favoreció las interacciones usuario-productor a través de la proximidad cultural e institucional y el aprendizaje localizado, pero se desdibujó cada vez más debido a la internacionalización empresarial y tecnológica, que extendió las capacidades tecnológicas más allá de las fronteras nacionales y la creciente integración de la innovación, impulsados por los procesos económicos y políticos, por ejemplo, la consolidación de la Unión Europea. Todos estos marcos de sistemas se caracterizan generalmente por tres elementos. Los componentes y límites del sistema incluyen varios actores que normalmente interactúan en el proceso de innovación, por ejemplo, individuos y empresas, instituciones de investigación y educación superior, agencias gubernamentales, asociaciones comerciales y otras unidades que componen la infraestructura institucional. Los límites entre los componentes pueden identificarse más fácilmente, por ejemplo, cuando están definidos por unidades geográficas o administrativas, como en el caso de sistemas limitados espacialmente, regional NIS, o más difícil, como en el caso de sistemas abiertos espacialmente, por ejemplo, sistemas de innovación tecnológica delimitados por tecnología o sistemas de innovación sectorial delimitados por sector. Relaciones entre los componentes del sistema, que incluyen nuevas combinaciones de conocimiento generadas por los actores de la innovación, ya sea a través de sus propios esfuerzos o utilizando la transferencia de tecnología de otros actores, siempre que tengan suficiente capacidad de absorción. La capacidad de investigación y desarrollo interna de los actores es esencial en este proceso, pero las interacciones que no son de investigación y desarrollo, es decir, las no comerciales, también son importantes. Funciones del sistema en el sentido de competencias de los componentes que determinan el desempeño del sistema. La función principal de un sistema de innovación se define como la generación, difusión y utilización de tecnología, mientras que las competencias necesarias para lograr esta función se describen en cuatro tipos de capacidades. El primero es capacidad selectiva, es decir, estratégica. El segundo es organizacional, es decir, integradora o coordinación. El tercero, habilidad técnica o funcional. Y por último, el cuarto, capacidad de aprendizaje, es decir, adaptación. Esta definición de sistemas de innovación toma en cuenta no solo la estructura del sistema, sino también los procesos, que son las dinámicas y los logros, en los que el sistema está involucrado, como complemento a la estructura del sistema, para capturar la evolución dinámica del sistema en el llamado enfoque de estructura-proceso de los sistemas de innovación.